Durante seis días se hace una valoración morfológica de estos embriones para que nosotros podamos ir viendo el desarrollo que van teniendo. Entonces, aquí depende un poquito de la calidad del embrión que empieza a tener. A partir de que el óvulo es fecundado ya se le considera embrión, ya no se le considera un óvulo. Y entonces, durante los siguientes seis días este embrión va a empezar a evolucionar. Primero se hace una división a dos células, a cuatro células, a ocho células y conforme van pasando los días, estos embriones tienen que ir evolucionando. Si nosotros tenemos embriones de buena calidad, habitualmente tendemos a esperar hasta el día seis de desarrollo. Aquellos embriones que lleguen hasta el sexto día de desarrollo y que lleguen a la etapa de blastocisto serán aquellos embriones que tengan una mejor oportunidad de poder lograr un embarazo. Esto a veces puede ser modificado por las características del semen. Cuando el semen de la pareja tiene condiciones muy deterioradas, puede afectar a la calidad del embrión, aunque sea fecundado y nos aseguramos de que fecunde de manera adecuada, puede empezar a desarrollarse un embrión muy deficiente, un embrión de mala calidad, que pues incluso a veces durante estos seis días se detiene. Entonces si nosotros tenemos un embrión de mala calidad que a lo mejor no tenemos muchas otras opciones porque tenemos dos o tres embriones nada más, pues a veces es preferible transferirlo antes y no esperar hasta el día seis porque es posible que no llegue al día seis antes de que se pueda colocar. Finalmente la mamá que va a ser quien va a recibir la donación, pues es el mejor incubador que existe. Entonces, aún si nosotros tenemos muy buenas condiciones en un laboratorio, si mantenemos a un embrión que empieza a tener un desarrollo un poco lento bajo estas condiciones, puede no continuar adelante. Entonces, generalmente entre el tercer día y el sexto día de desarrollo se toma esa decisión, habitualmente es en el tercer día o en el sexto día, cuando se selecciona los embriones más aptos para que puedan ser colocados nuevamente dentro del útero.